Jujuy, una provincia que lleva ya 25 días sin contabilizar nuevos infectados de coronavirus va a ser el primer lugar del país en donde se podrá salir en bicicleta así lo han determinado las autoridades sanitarias de esa provincia en donde se especifica que se va a aplicar el esquema de circulación por DNI con excepción del uso laboral de la bicicleta entre el listado de requisitos encontramos las salidas podrán realizarse de lunes a sábados en el horario de 8 a 20 no están autorizadas las paradas en grupos la actividad tendrá que realizarse de manera unidireccional para evitar cruces de frente las salidas se pueden realizar en parejas pero respetando el distanciamiento de 1 metro y medio 20 metros hacia adelante y 20 metros hacia atrás para los que salen en parejas los ciclistas deberán reforzar las medidas de bioseguridad en este listado se obliga a llevar el barbijo social más una botella individual de agua y circular con un botiquín de primeros auxilios viví la adrenalina con Nachos Bike bicicletas de todas las marcas Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Hoy en Entre Pedales te presentamos a Super Caliber de Trek Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Marcos Juárez Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar 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 Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar